Oye, tío, ya ves si me puedes llamar a momento al móvil, no lo encuentro por ningún lado. Sin problema, espera un momento. Ya te estoy llamando, a ver si suena. Toma, tío. Gracias. Oye, ¿por qué me tienes guardado sin tu agenda? ¿Guardado cómo? Pues ya sabes, no me tienes por mi nombre. Claro que te tengo por tu nombre, ¿cómo te iba a tener si no? Pero si lo acabo de ver y no me tienes por mi nombre. Tío, estás loco, te tengo por tu nombre, llámame otra vez, llámame. Mira, ¿ves? Pone tu nombre, tu nombre. No sabes cómo me llamo, ¿verdad? No sabes cómo te llamas, se llama Julián. El tío, si firmo en la misma facultad y en la misma clase. Alfonso, mira, Alfonso, Alfonso. Luis. Hola, Luis. Mierda, tío. Si nos conocemos ya de muchos años, empezar a que éramos amigos, joder. Tío, no te enfadeses. ¿Sabes tú cómo soy yo para los nombres? Si... Mira, lo bueno de esto es que me van a despedir, me lo han dicho esta mañana, y entonces... Me voy, porque es que la casa está libre y me voy lleno. ¿Vale? O sea... Bueno tío, te deseo manejar. Hola, soy el nuevo, ¿cómo dices que te llamas? Tienes el nuevo, ¿verdad? No te fuimos unos случаños. Tienes el nuevo, ¿verdad? Te fuimos unos días, ya sabes? Tienes el nuevo, ¿verdad? Tienes el nuevo, ¿verdad? Cienes el nuevo, ¿verdad? Welt. Un Newton. Gracias por ver el video.